el paquete digital excellence es la opción más completa suma la experiencia al completo de la mercedes me está orientada para aquellos que buscan tener el máximo grado de personalización en su mercedes benz con 23 servicios digitales podrás diferenciar entre las conexiones dentro y las que suceden fuera de tu mercedes benz qué es lo que puedes activar dentro de tu coche entre muchas cosas la recepción de alertas y diagnósticos para tener a tu disponibilidad la máxima información además puedes añadir funciones y asistencia extra que mejorarán tu conducción la clave es el confort y sacarle el mayor partido a tu mercedes benz cuando estés fuera de tu coche podrás activar la geolocalización información del estado del tráfico en la carretera la previsión meteorológica o incluso protegerlo frente a un robo el paquete digital excellence sin duda lo tiene todo tener al alcance de tu mano esta tecnología te permite tener una mayor seguridad durante la conducción y aparcado además de obtener más información de tu mercedes y del entorno la Gracias por ver el video.